21 de febrero, viernes. 8.50. 25 palomas en la plaza. 8.55. El personal de mantenimiento del museo desayuna en el bar Forne de Badlem en la calle Fernandina. 11. Judith espera que abran el museo. Ella es el primer visitante de hoy y tan pronto como le permiten entrar, se dirige al mostrador de recepción, Laona, y pregunta ¿ha empezado ya la exposición de Dora García? El hombre-mujer de recepción responde amablemente empezó ayer. Judith dice entonces ¿ha empezado ya la exposición de Dora García? El recepcionista reacciona algo molesto a esta segunda pregunta. Cuando irritado o irritada repite la respuesta, Judith saca un pequeño cuaderno de notas y un bolígrafo y pregunta de nuevo ¿sobre qué es la exposición de Dora García? ¿Dónde ocurre? ¿Cuánto dura? ¿Hay una publicación? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el museo? Responda lo que responda el la recepcionista. Judith lo escribe cuidadosamente en su cuaderno de notas y se va. Una transcripción de esta conversación, según fue anotada por Judith, aparece algunos días más tarde en el sitio internet del reino. 11.15. Trece colillas de cigarro pueden contarse en el cenicero situado a la salida de oficinas del museo. Una de las colillas tiene marcas de pintalabios. 11.30. Sonia levanta su brazo derecho durante tres minutos. No da explicación alguna sobre su comportamiento. ¿Se trata acaso de un castigo? Quizás algo que ver con el enorme libro que fotocopiaba ayer en el piso segundo E. 11.31. Se oyen blasfemias e insultos en la plaça dels àngeles. Pues el reino es un trabajo que se hace aquí en el MACBA en el año 2003, que tardó en hacerse, o sea que se fraguó durante el 2001, 2002, 2003. Es un proyecto que ocurre en varios formatos y en todos ocurre de manera distinta. Es decir, que no es que haya una cosa y luego documentación, sino que todas son igualmente importantes y cada una presenta un aspecto diferente del proyecto. Entonces, lo principal del reino es una performance. A veces guionada por mí y a veces guionada por otras cosas, como por ejemplo el museo o la ciudad, etc. Entonces, este guión se presentaba en lo que se llamaba la novela del reino, que es una publicación. Y en esta publicación, lo que tradicionalmente se llamaría una exposición, estaba estructurado en días, en horas, y se decía lo que iba a pasar tal día y tal hora. De manera que podía entenderse como una novela o podía entenderse como un programa de performance. Es decir, si tú estabas aquí el día tal, pues entonces decías, a ver qué va a pasar a las 11. Y entonces a las 11 podía ser que pasara, que abría en el museo. O podía ser que un hombre iba a dar gritos en el atrio. O podía ser que dos mujeres iban a juntarse en un bar e iban a hablar sobre... Pero luego, además, otra cosa que para mí era muy interesante en la novela del reino, es que los acontecimientos estaban como cualificados. Había un ranking de acontecimientos que iban desde el casi imposible al paranormal. Y los jugadores del reino eran, en su mayoría, actores. No porque fueran actores profesionales, sino porque era gente que actuaba siguiendo unas instrucciones. Las instrucciones era lo que ponía en el libro. Pero también había parte de gente que trabajaba en el museo, que era jugadora del reino. Incluso había jugadores del reino que se añadieron mientras duró esto del reino, como por ejemplo, gente que trabajaba en el bar o participantes de según qué talleres. Había un taller en ese momento que era sobre personas psiquiatrizadas, pues también se juntaban como jugadores del reino. Entonces, pues era una cosa bastante flexible. Otro elemento que era muy importante era que había una cámara, que todavía está en el museo, por eso el reino vive. Entonces, la cámara esa que estaba en el museo, en realidad grababa lo que ocurría mayormente en el atrio, pero cualquier persona, entrando en la web del reino, podía mover la cámara y con esta movida de cámara podía intentar ver los acontecimientos que estaban. Por ejemplo, si se decía que iba a pasar algo en el atrio, pues era muy sencillo, pero podía pasar algo aquí en la plaza. Podías mover la cámara para ver la plaza y ver lo que estaba pasando en la plaza. O en lo que se llamaba entonces la ONA, que era la recepción, en donde pasaban muchísimas cosas. Y luego había otras cosas que no tenías manera de verlas, sino solamente podías creerlas respecto a lo que pasaba en los despachos o lo que pasaba en el archivo, todas estas cosas. Y lo que queda hoy del reino es la novela, la página web y el recuerdo de aquellos que participaron. Lo que es importante sobre el reino es que era un trabajo con un componente anti-institucional muy fuerte, que encontró grandes apoyos y grandes resistencias. Siguió teniendo, mientras duraban, grandes apoyos y grandes resistencias. Para mí era importante romper expectativas o romper ideas recibidas sobre lo que es una performance, sobre lo que es una performance en una institución, sobre lo que es una institución artística. O sea, se suponía que había una exposición mía o una presentación mía en el museo, pero cuando entrabas en el museo lo único que había era una mesa con estos libros que estaban a disposición del público y luego había un vinilo. Entonces, ahí ya se rebatía una idea recibida de lo que es una exposición o de lo que es una presentación y luego la idea de lo que es una performance, que tradicionalmente, o lo que se entiende es que primero la performance la hace el artista, que se convoca a una serie de personas, que la performance tiene una duración muy determinada, que la gente aplaude al final de la performance y se acabó la performance. Entonces, esto era lo que se llamaba performance extendida. Quería decir, era una performance que no se sabía muy bien quién lo hacía, no se sabía muy bien cuánto duraba, no se sabía muy bien en qué momento empezaba y en qué momento terminaba. Y por eso esto, la novela, que se puede entender como una novela, porque se puede leer como una novela, pero se puede también leer como un programa y también se puede leer como una profecía, en el sentido que te está diciendo lo que va a pasar tal día. En la página web, en el sitio del reino, pues está estructurado así, presente, pasado, futuro, en el que el pasado es lo que se cuenta, porque luego al final cada día se escribía lo que había pasado realmente. Eso en el sitio es pasado, es decir, eso es lo que pasó, presente es lo que se ve a través de la cámara y el futuro es los textos estos que se podían consultar muy cómodamente en la web. Pero también podías leer esto como de una tirada y entonces sería una novela, porque podías leer una novela como que iba avanzando, donde personajes se iban construyendo, que tenía un principio y que tenía un final. Claro, bueno, un actor es el que actúa entonces y el que, por así decirlo, era capaz de intervenir en los acontecimientos, de cumplir el guión y a la vez modificarlo, porque no se cumple un guión sin modificarlo también. Entonces, pues en efecto, estaban los actores, estaban los no actores, entre los no actores, gente que era de la institución o gente que trabajaba alrededor del MACBA, pero también había dos obras en la colección del MACBA que eran también jugadores del reino, personajes del reino que tenían un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos. Y bueno, hay anécdotas, ¿no? Uno de ellos era el cubo de Hans Hacke y el otro era el ojo, vamos a llamarle el ojo, de Rosemary Trockel. Evidentemente elegidos, aparte de por ser artistas admirables, por su relación con lo adivinatorio, ¿no? Entonces, el cubo de Hans Hacke es un cubo en el que se deposita una gota de agua y en relación a las temperaturas y a las humedades del museo, pues va trazando diferentes patrones en las paredes del cubo de plexiglas y se seca, finalmente, ¿no? Entonces, cuando se seca, pues hay que volver a poner la gotita para que vola. Entonces, pues primero, es una obra que como el reino tenía mucha relación con lo que estaba ocurriendo alrededor de, con las condiciones del museo, y a mí también se me ocurrió, pues que cuando se secaba el cubo, pues predecía horrores. Entonces, pues en el reino hay un momento en el que se dice, el cubo de Hans Hacke se seca. Porque me había dicho el equipo de conservación que en efecto esto pasaba, muy difícil predecir cuándo, pero que pasaba regularmente. Bueno, coincidió, no sé si coincidió o el equipo de conservación decidió ser actor del reino. Me dijeron, se ha secado, se ha secado el cubo de Hans Hacke, entonces, pues eso, digamos, se cumplió la profecía y, por tanto, los acontecimientos de ese día ocurrieron como se habían descrito en el reino. Y en el caso del ojo de Rosemary Trockel, pues era un poco más como la Sibila de Kumas, ¿no? Era un lugar al que los jugadores del reino acudían en caso de duda para consultar con ella hacia dónde tirar. Entonces, tenían estas cualidades. La cámara también era un personaje del reino. Y en general cualquiera que se declarase jugador del reino se convertía automáticamente en jugador. Entonces, pues yo siempre pensé que iba, evidentemente iba a haber resistencia, pero mi idea era siempre, no es un ataque frontal a la institución, sino que se intenta, digamos, utilizar la ficción, la idea de ficción, para mostrar como los agujeros de ciertas, no tanto de la institución como la lógica institucional. Y, en cierto modo, pues yo pensaba, había seguido la fundación del museo, la idea de mucha gente de que el museo era como un ovni, un ovni que habían tirado en el Raval sin cero relación con el Raval, mayormente para turistas, con una población que sigue todavía aquí, cada vez más vieja, de skaters que jamás entraban en el museo. Todo eso excitaba mi creatividad y mi curiosidad. Entonces, yo quería hacer una performance que no tenía prácticamente nada que ver con las performance al uso, porque yo no performaba, no tenía principio ni final. No se sabía exactamente quién estaba dentro de la performance, no se sabía exactamente en qué momento se estaba desarrollando la performance. Se mezclaba con toda la serie de performance que hacemos todos los días, digamos, por el trabajo que tenemos, por el tipo de personaje que nos hemos creado. Entonces, pues ahora había mucho eso, de lo que es la performance social, lo que es la cosa institucional. Yo tenía mucho apoyo del director del museo, que por otra parte no estaba nunca, y que nunca conseguí llegar, no a conocer, pero en los muchos encuentros que se habían organizado, nunca llegué a encontrarme con él, y eso también está en el reino. Uno de los fenómenos paranormales son los encuentros con el director, y tenía mucha complicidad de mucha de la gente que trabajaba en el museo, y muy poca complicidad de otra que trabajaba también en el museo. Por ejemplo, una de las acciones del reino es que hay un comisario, que es un actor, es a la vez un comisario y es un actor, y un comisario que intenta convencer al que se supone que era mi comisario de hacer una exposición con artistas muertos que se harían a través de un medium. Entonces, era un programa súper serio que habían hecho dos artistas de San Francisco, que estaban especializados en este tipo de exposiciones paranormales, y entonces este comisario actor que le decía al comisario de verdad, vamos a encontrarnos, vamos a hacer esta exposición, pues recibía las respuestas más extrañas, pero al final decía, tú no te das cuenta, es que esto que tú me estás proponiendo no existe, esto es parte de una performance. Entonces eso tenía gracia, porque por supuesto que era parte de la performance, pero también era una propuesta seria. Entonces no era una posición frontal, pero era una posición en el sentido de decir, bueno, nosotros te hemos llamado para esto bonita, pero no te pases tampoco. Y después teníamos, es cierto, lo de la seguridad, que llegó a ser como muy agresiva. Por una parte, hubo que hablar con ellos, digamos oficialmente en la institución, pero nosotros también tuvimos una conversación para explicarles qué es lo que era, y cómo no eran contra de ellos, y que no lo habían entendido y que en realidad, y creo que eso se solucionó, o fue algo como muy violento al principio, pero luego se solucionó, incluso puedo decir que se creó un compañerismo auténtico con él, porque en realidad la culpa no era suya, la culpa es que no les habían explicado lo que era. Pero yo había estado desarrollando una serie de trabajos desde el año 1999, en realidad, que se llamaban insertos en tiempo real, y que realmente buscaban ser otro tipo de performance. Porque yo, como muchísima gente, me habían educado en el tipo de performance Marina Abramovic, que consiste en, el artista está presente, el artista hace algo extraordinario, y, por lo tanto, la gente alucina y, al final, aplaude. Entonces, a mí me interesaba un tipo de performance en el que yo fuera más lo que sería director de escena, ser observador y poder ver cómo se desarrollaba un guión que yo había sugerido, en realidad, y ver, digamos, la negociación con la realidad que tenía ese guión que yo había provisto, que era siempre una sola línea. Por ejemplo, uno de los muy característico era, dos personas están permanentemente conectadas por un dispositivo electrónico, están en dos sitios en los que no pueden verse el uno al otro, la una a la otra, y las conductas del uno están determinadas por la otra y viceversa. Entonces, eso es un tipo de performance que nadie sabe exactamente lo que está pasando, que ni siquiera los performance tienen una visión completa, porque no son capaces de ver al otro y, a la vez, digamos, que interfiere mucho con la realidad, porque hay, por ejemplo, actos que son muy normales, como puede ser saltar, si estás por la calle, pues si estás en un ascensor, pues es súper violento y el que está dando la orden o el que está dando la sugerencia o la instrucción no tiene idea de dónde está el otro. Entonces, era ese tipo de performance que luego supe que estaba muy cerca de lo que es el teatro invisible de Augusto Waal, por ejemplo, o algunas cosas de Brecht, como cuando él explica que la idea de teatro es esta de contar a otros que ha habido un accidente y cómo se lo cuentas y cómo les explicas qué pasó esto y luego pasó lo otro. Entonces, estaba muy cerca de eso, pero en aquel momento yo no tenía noción de estas cercanías históricas y lo que yo quería realmente era hacer un tipo de performance en el que nadie pudiera aplaudir nunca y en el que, digamos, te hubieras que estar permanentemente alerta para descubrir aquello que se sale de lo normal, de paso, dándote cuenta de la cantidad de cosas que se salen de lo normal sin que nadie las haya preparado. A mí me llamaba mucho la atención la idea que se me había, digamos, tatuado en la Escuela de Arte de que el arte bueno era bueno para todo el mundo y que siempre era igual, o sea, que no cambiaba. Un espectador ideal tenía que reconocer el mérito de aquello y el espectador ideal era neutro, no tenía nada, no tenía sexo, no tenía historia, no tenía nada, solo tenía la capacidad de admirar la obra que estaba en un lugar neutro, porque el espacio artístico es neutro, lo que hacía posible el admirarla en toda su esplendor y la obra era inmutable, es decir, no cambiaba. Entonces, pues a mí eso me irritaba, porque evidentemente los espectadores no son neutros, vienen de diferentes sitios, tienen diferentes historias, no todos saben lo mismo y todos ven una obra diferente. A veces, algunos no la ven en absoluto, pero es que el lugar en donde está la obra no es neutro en absoluto. Entonces, es mentira que la realidad acabe en la entrada de las instituciones culturales, hay toda una serie de conflictos de dinero, hay una serie de dinero sucios, hay pocos dineros limpios, hay una explotación de los trabajadores, pero también una explotación, digo, de los trabajadores, desde el asistente del artista hasta el que está en la recepción. Entonces, pues a mí me irritaba mucho que todo esto se limpiara de un plumazo y a mí, en realidad, lo que me interesaba, de verdad, era trabajar sobre eso, trabajar sobre lo que ocurría en torno a una obra y por qué la obra cambiaba constantemente. Y, por ejemplo, por eso hice Proxy, que es la instrucción que siempre se daba con una frase sola, es después de un largo proceso de selección una mujer es seleccionada para sustituir a otra mujer. Entonces, esto, en realidad, era una espectadora que era grabada por una cámara, pero eso no lo sabía nadie, la actriz, vamos a llamar a la actriz, que no es nunca una actriz profesional, ella sabía que solo podía moverse en el terreno que determinaba la cámara y que dentro de ese terreno podía hacer lo que quisiera, salvo salir, es decir, salvo salir para las cosas, evidentemente, si tenía que ir al baño, pues tenía que ir al baño y tal, pero tenía su agua, tenía su libro, tenía sus cosas y lo único que podía hacer era no salir. Cuando alguien entraba en la sala de exposición, pues en principio no veía nada normal, veía a alguien como él o como ella que estaba en la sala de exposición, pero si te quedabas demasiado tiempo, entonces te dabas cuenta que algo no funcionaba porque esa persona estaba también demasiado tiempo. Tenías que quedarte muchísimo tiempo para darte cuenta que algo realmente era extraño, pero en ese rato tú también estabas haciendo algo extraño. Entonces, pues esa fue como la primera performance que hice y que me llevó a todas las demás, tratando de, muchas de ellas, intentando investigar cuál era el código de conducta en los museos. Luego también había muchas que tenían que ver con el espacio público y, por ejemplo, también cómo se determinaba a los outsiders, a los insiders del espacio público, qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no en el espacio público, etc. Y, por ejemplo, la obra más importante de eso es El mendigo, ¿no?, de Vegas Opera, que fue para Munster Scouter Projects. Entonces yo antes, hablando de legitimar mi obra, pues yo antes de Munster Scouter Projects, pues todo el mundo decía que la obra era demasiado intelectual, difícil de entender, bueno, pues a partir de Munster parece que la entendieron ya. Esto que tenemos aquí es la novela del reino y tiene algunas cosas interesantes de las que vamos a señalar. En la portada ya dice de Clara, que es lo mismo que estaba en vinilo en el atrio del museo, imagina un museo controlado por una entidad desconocida, imagina una conspiración de dimensiones insospechadas, imagina que eres un jugador del reino. Nada es cierto, los extraños signos manuscritos, los paneles publicitarios, los anuncios en revistas de estilo y de arte, clasifica tus acontecimientos vitales. Es el reino del MACBA, Barcelona, El reino, por Dora García, con muchos jugadores, notas de Chus Martínez y Emiliano Batista, campaña de publicidad dirigida por Maureen Moren y Daniel van der Belden. Pues aquí estamos todos al principio de nuestras carreras. Hay una introducción, hay un texto escrito por los diseñadores sobre publicidad imaginaria, en realidad era imaginaria, es decir, que no tuvo lugar, basada en un trabajo anterior que habíamos trabajado juntos que se llamaba Heartbeat, y en el que es cierto que cogíamos revistas de los kioscos, a todos los que estaban en la revista les poníamos headphones de los de Apple, que acababan de salir y que eran muy modernos, entonces había intervención como a lo bestia en revistas. En la primera página aparece ya este sistema de clasificación en los que vemos que la clasificación de acontecimientos es imposible, improbable, probable, cierto y sobrenatural. Si vamos a una página que tenga, pues por ejemplo aquí tenemos esto, improbable, y que va dirigida a las 8.33 puesta de sol. Pero si vamos por ejemplo aquí tenemos toda una masa de probables, como son zona del despertador en la habitación de Mr. Labrador. ¿Quién es Mr. Labrador? Y quizás voy a ver si encuentro uno de paranormal, sobrenatural. Sobrenatural, por ejemplo, es que pasó el 24 del 3, es que a las 10.32, de nuevo Dora García piensa en su extraño encuentro con el artista Michael Asher, al que conoció accidentalmente en el museo un buen día en el que ambos intentaban averiguar algo concreto sobre sus respectivos proyectos en el museo. Luego hay también un manifiesto, que lo voy a leer, tiene 10 puntos. 1. El reino ocurre en cualquier lugar del museo y en cualquier momento. El reino ocurre también en otros lugares. Es difícil definir los límites espaciotemporales del reino. El reconocimiento de una performance como tal es irrelevante, lo que cuenta es la conciencia performativa del performer. 3. Si todo puede ser arte, también todo puede ser performance. 4. No hay ni principio ni fin en las performance del reino, salvo el nacimiento y la muerte. 5. Un acto de supervivencia puede repetirse al día siguiente como performance. De hecho, todo lo que puede repetirse es una performance en potencia. El déjà vu es una performance. El nacimiento y la muerte no lo son porque no pueden hacerse dos veces. 6. El guión es igualmente fundamental para la noción de performance que utiliza el reino. Todo lo que ha sido guionado y seguidamente actuado por alguien es una performance. 7. De acuerdo con esto, concluimos que la sugestión, la educación, el control mental, el amor, el poder, la hipnosis y la mesmerización son formas de guionar performance. También lo son la tortura, el chantaje y la compulsión. 8. Si en teatro la cantidad mínima de personas para el hecho teatral son dos, actor y espectador, para la performance del reino un actor es más que suficiente. 9. No existe diferencia entre público y performers. Pueden ser una y la misma persona. 10. Todos somos jugadores del reino. 10. Lo que ahora serían las redes sociales. Entonces no había redes sociales, no había ni blogs. Saltándome las instituciones y poder que llegase lo que yo estaba haciendo, que tampoco estaba ni siquiera convocado, era sobre todo texto, cómo llegaba eso a la comunidad artística. 10. Hablando con José Luis Brea pensamos en el Aleph, que era un sistema de redes sociales avant la lettre, la gente se podía suscribir y entonces, por ejemplo, cuando había un capítulo nuevo del reino, porque todos los días que había reino, al final del día había un capítulo nuevo del reino, pues se llegaba en la bandeja y, como el reino, las otras performance también. Todas las trabajos que yo hago no se acaban nunca, esa es la idea. El reino tampoco es acabado y en cualquier momento se puede reactivar. En realidad hay como un estado durmiente del reino, pero la gran mayor parte de las cosas del reino siguen ahí. O sea, las cosas que han pasado aquí hubieran dado como para 500 capítulos del reino. O sea, si yo hubiera tenido tiempo y ganas y hubiera tenido interlocutores, pues esto hubiera sido una serie apasionante, la del reino. Pero bueno, pues digamos que por circunstancias el momento activo a tope del reino se acabó en el año 2003, pero luego ha seguido presentándose en varios sitios y como InternetSite ha tenido mucha vida y la cámara sigue allí, o sea que para mí no se ha acabado el reino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!